Así es, si empezamos, voy a entrar en la regulación. ¡Vamos o no! ¡Vengan a ver todos con las manos! Si quieren bailar, por favor, adelante. Si quieren ser la libertad de hacerlo. ¡Este es para ustedes! ¡Vamos! ¡Vengan a ver! ¡Esa negra, 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 negra! ¡Esa negra, 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 negra! ¡Esa negra, 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 negra! ¡Esa negra, negra, negra! ¡Vamos! ¡Pero que sí! ¡Todos quieren que va a su cinturita! ¡No le importa el debería de estar oculta! ¡Vengan a ver a la heredad de lo boca! ¡Si es para nosotros, hay ganas de esa negra! ¡Todos quieren que sea más cinturita! ¡Eso! 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 ¡Eso!